¿Qué es eso? Es basurra ¿Y eso? También es basurra ¿Y eso? Igual Ma, él es mi novio, se va a quedar en la casa unos días Que se queden en tu cuarto y cierren con llave para que nadie los moleste Claro, gracias Ven ¡Un perrito! ¡Guau! ¡Es mi perro! Yo solo quería rescatarlo Ando buscando trabajo Toma, mijo, 55 dólares la hora aquí en la C Ok Listo, ya acabé Gracias, mijo ¿Qué haces? Se acabó el shampoo Ven ¿Por qué lloras? Mi paquete llegó hace tres días y lo dejaron en la puerta de la casa Pues va a buscarlo, debes seguir ahí ¿En serio? ¡Aquí sigue! Te tienes que quitar los zapatos cuando entras a la casa Yo los espero afuera, es que me dio calor Sí, a celebrar mi cumpleaños ¿Otra vez? ¡Suelta el arma! ¿Dónde está el agua para tomar? Ah Aquí tienes ¿Es segura? ¡Claro! Ok ¿Qué haces? ¿Por qué tienes la comida? Estoy haciendo espacio Pero si toda esa comida sirve No Caduca en un mes Ven, entra a mi casa ¿Y dónde dejó mi bici? Déjala aquí No pasa nada No, gracias Guau, es muy bonita tu casa Gracias por invitar Gracias